¡Viva! 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 Ahora, chicos. ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos, dos! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Cuclillas! ¡Toma este! ¡Vamos, él! ¡Uno! ¡Uno! ¡Buenito, él! ¡Buenito, atrás! ¡Buenito, adelante! ¡Dos! ¡Dos! ¡Segundo! ¡Este izquierda! ¡Este izquierda! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Ya! ¡Buenos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Buenos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vogos! ¡Vamos! ¡Vamos a domesticaría! ¡Empecemos! ¡Aquí adelante! ¡Aquí adelante, Carlos! ¡Aquí adelante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Bajense de ahí! Que se mueve todo por favor ¡Venga! ¡Venga! Me clavaron Me clavaron Me tuve que venir a filmar Yo no iba a venir a filmar ¿Qué? Aguante tanto peso Si, aguante Se mueve poco, eso si Todo queda Asi que Igual es bajo Pue el volumen un poco Pero queda impresionante Impresionante Hay un par de chicos Estan muy crecidos De estos tambien Abajo ¿Como le fue la bre? Eh Perdió 15 a 12 Pero nada en eso, no me importa Fueron Estuvimos 22 minutos entre los 22 Y ahora se marca el punto Muy ansioso Pero el resto, muy bien Una actitud, un corazón Tuvo Mamusca ¿Quién? Mamusca No sé quién es Hace dos años No sé quién es No sé cómo salió ese pibe Es de la cámara Es de la cámara De las manchas Un estado UnBERTO Ehh UnK Un 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 ¡El Albuquerque vives! ¡El Albuquerque vives! ¡El Albuquerque vives! Están todos vieños los dos, son todos vieños. ¡Venga, venga, venga! Mirá Ah, mirá Chau, te olvidás de estar cargando la batería Cuidate, tenés pa' fumar todo el año Vos que fumabas un partito Estás muy gorda Aguanta tanto Estás muy gorda No has traído nada pa' tomar Vos te has puesto colorado el sol nomás ¡Ah! Alergia, me pongo coloreado como vos Sí, sí, se nota Está lindo el partido Está lindo el partido Está lindo el partido Me hice lo de estudio y me salí en torre O sea que te voy a poner la camiseta No, no puedo ¡Fuerte! 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 Fuerte, 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 fuerte ¡Vamos! 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 ¡Muy bien la defensa! ¡Muy bien! ¿Por qué la corte? Yo creo que prefiero quedarnos jugando de agua, ¿no? Sí, pero a ver, la toma de él, pero si la taclea es ventaja nuestra. ¿O no? ¡No! 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 Hombre, 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 hombre Tiene un poco de la cadera Tiene derecha Leo ¿Los cadetes jugaron? Si, jugaron un manito todo No jugo mañana yo, me metieron a 15, dos que no me gustaron ahí y no se lo trajo. Ajá, con ese. Me metieron a cara, una alegría. Bueno, a ver el ejercicio, me entiendo. No hay otra idea del año, me acuerdo. Comienza. ¿Está bien? Sí, me desenchufo. Perdón, me da como suena. Todos hacemos eso. Sí, ya lo vi, ya lo viste hace rato. Si estás ahí, ¿cuándo llegaste? Ahí sí. ¿Vos sabés? Se me enquilomó todo, entonces me estoy venido. Sí, acá me tengo gran marista. Si, estaba. Dale, dale! Dale, dale! Vamos a comer, aquí está. Dale, dale! Dale, dale, dale! Dale, dale! Dale, dale, dale! O sea, recién vuelta ahora, pero... A ver, no hay que jugar ahí. ¿Cuándo eres? No hay que jugar ahí. No hay, no hay que jugar. Gracias. Tres tantos, mamás, mamás no hay que jugar. Pero, ya te voy a contar enseguida que estoy tramando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.